Insólito, las televisoras y medios de comunicación censuran, le dan la espalda al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en plena cadena nacional, justamente cuando éste se encontraba denunciando el fraude de Joe Biden. ¿Es acaso que las televisoras y los medios de comunicación intentan silenciar este fraude electoral? Hola, muy buenas a todos, espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos a una transmisión más de Alerte Express, las noticias más recientes, más polémicas que acontecen no solamente en México. Sino a nivel mundial. Entérate de la censura que está sufriendo actualmente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Las televisoras le dan la espalda a este presidente por supuestamente estar mintiendo. Mencionan que no le están haciendo fraude, aun cuando él se encuentra denunciando esta serie de sucesos. Todo esto y más en Alerte Express. Yo soy Leo Sosa, comenzamos. Algo insólito acaba de ocurrir en los Estados Unidos, pues tres grandes cadenas televisoras cortaron el discurso que se encontraba dando Donald Trump, mencionando que le acababan de hacer fraude y que también el sistema electoral de los Estados Unidos actualmente ya no cumplía con los estándares de democracia. Pues resulta que en Michigan y también en Wisconsin se registraron más votos de los que debería haber. Es increíble todo lo que está pasando en Estados Unidos porque no fuera en otro país y lo invadirían. Dirían que en el nombre de la libertad y en el nombre de la democracia ellos estarían invadiendo dicho país. Recordemos que Estados Unidos se ha caracterizado justamente por llevar la democracia a otros países. Esto entre comillas, porque actualmente estamos viendo como los Estados Unidos realmente no tienen una verdadera democracia. Realmente existen grupos fácticos, grupos en la política dedicados plenamente a controlar dicho país. Y actualmente en efecto en Wisconsin se registraron más votos de los que debería haber. Esto fue lo que denunciaba Donald Trump cuando tres grandes cadenas televisivas le cortaron la transmisión y dijeron que Donald Trump estaba nada más desinformando a la gente. Que no tenía prueba alguna de lo que estaba comentando y por consecuencia estas cadenas televisivas deciden cortar la transmisión. Muchísimo ojo porque donde gane Donald Trump, donde se reviertan las cosas y sea Donald Trump quien finalmente vuelva a quedar como presidente de los Estados Unidos. Pues seguramente va a tomar represalias en contra de estas cadenas televisivas o algo tendrá que hacer porque pues sabemos que Donald Trump es un presidente de mecha corta y ante ellos seguramente el comportamiento de estas cadenas televisivas no le gustó. Y en efecto aquí hay una censura, hay una censura absura de estas televisoras hacia Donald Trump porque no tenían por qué cortar el discurso de un presidente. Aún cuando éste esté desinformando para eso están los medios de comunicación para revertir, para hacerle frente al discurso que éste se encontraba realizando. No obstante estas cadenas televisivas como ya han tenido roces con Donald Trump en el pasado pues deciden actualmente cortar la transmisión y esta noticia se viraliza en todo el mundo. Es increíble que la democracia en los Estados Unidos esté tan podrida que en efecto haya cierto grupo de políticos que manejen los hilos y este país lleve la bandera, lleve el estandarte de la democracia y libertad a todo el mundo. Recordemos que han invadido a otros países justamente por esto. Pero aquí la mejor opinión la tienes tú, dime qué opinas en torno a esta democracia, en torno a las elecciones de los Estados Unidos. Donald Trump se está quedando atrás, las televisoras, muchos grupos políticos le están dando la espalda y pues veamos en qué acontece todo esto.